Música Buen día, mi nombre es Julio Fernando Gonaldi, soy contador y estoy a cargo del distrito Dolores de Afib de Gey. Sí, esta semana vamos a estar de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, con la idea de acercar a la gente de la ciudad la posibilidad de brindar un servicio más. Dentro de la AFib tenemos dos grandes ramas, una es la parte operativa, la parte de fiscalización y la otra la parte de servicios. En este móvil estamos habilitados a recibir consultas, todo tipo de trámites y seguramente lo que más le interesa a la gente es la obtención de su clave fiscal, la que le permite junto con su quit o quill acceder a las páginas de AFib y hacer trámites online. Le evitamos o nos acercamos justamente para que aquellos que tienen por horarios o por distintas situaciones la imposibilidad de viajar, nosotros nos acercamos y ellos pueden acercarse a nuestro móvil para obtener todo este tipo de información o documentación que le haga falta. Consultar su deuda, su situación, agregar algún tipo de actividad que no tenga declarada y haya que registrarla en nuestro padrón, como le repito, clave fiscal. Cualquier consulta que tenga, cualquier trámite que tengan o dudas que tengan, acérquense que nosotros tenemos un par de equipos como para estar conectados y tener la información online. Lo primero que tienen que hacer es obtener su número de quit, que para ello precisamos que vengan en forma personal, con su documento, un par de servicios que demuestren el domicilio que van a declarar, nosotros procedemos a tomarle algunos datos biométricos, foto, huella digital y firma digital, con eso obtiene su quit, le otorgamos la clave fiscal y con esos elementos ya va a poder estar habilitado para ingresar a la página de la AFib, www.afib.gov.ar y acceder a los distintos impuestos en los cuales tengan que estar inscriptos. Puede optar por ser monotributista o si no, en el régimen general, inscribiéndose en ganancias, en IVA y demás impuestos nacionales. El monto anual es de 24.000 pesos, es la básica, después se va incrementando a medida, por la facturación, en algunas localidades tiene que ver también la cantidad de metros cuadrados, consumos eléctricos, en forma anual, que lo que determina en qué categoría mínima tiene que estar inscripto y registrado. Tiene ya un número de inscripción, con eso se va a acercar a alguna imprenta, la imprenta le va a confeccionar las facturas con todos los requisitos formales que tiene que tener la factura y ya puede empezar a operar tranquilamente. Está en forma obligatoria para algunas actividades, no para todas, y opcional para el resto, y consiste en generar, en vez de un documento papel, un documento electrónico. Eso sirve como para no acumular tanta cantidad de papel, y aparte la inmediatez del que emite y el que recibe, no importa la distancia, lo va a tener online, lo va a tener en el momento. Que es un archivo, que es el que nosotros, en el momento que tenemos que hacer algún control, se pide acceso a ese archivo. Sí, vamos a estar toda la semana, de 9 a 15 horas. Entonces, por ahí cabe destacar que aquellos que se acerquen a obtener clave fiscal, ya vengan con su documento y una fotocopia de su documento, para no tener que demorar o desplazarse nuevamente hacia otro lugar. Y bueno, es personal el trámite, todos los trámites son personales. No tiene ningún costo, y también está abierto a recibir cualquier tipo de presentación que quieran hacer, ya sea para contestarle algún requerimiento, alguna notificación que se le haya hecho. Estamos habilitados para todo ese tipo de trámites. Y los estudios contables también se pueden acercar, que estamos dispuestos a recibir todo lo que tengan que presentar. Hemos tenido una buena recepción, nos han brindado los servicios necesarios como para poder funcionar, y bueno, ya estamos totalmente operativos. ¡Gracias!